La verdad, vengo muy motivado, con mucha confianza. Eso me da entender que se están haciendo las cosas bien, que están volteando a verme. Y nada, tengo que estar lo mejor posible para seguir siendo considerado. Pues yo creo que sí, Tigres es el más campeón de la década. La otra parte, pues no me corresponde a mí decir quién es el más grande del fútbol mexicano. Chivas es un equipo muy importante a nivel nacional, a nivel internacional. Es muy conocido, pero él tendrá sus opiniones. Todos tenemos nuestros puntos de vista. Pienso que es su intensidad. Son muy intensos a la hora de querer recuperar la pelota. Son un equipo muy frontal, que todos corren con y sin pelota. Tenemos que estar atentos a eso. Gente muy rápida por fuera, gente dinámica por dentro. Y nada, tenemos que salir nosotros también a proponer. Creo que es lo que nos ha hecho falta en los últimos partidos. Salir a proponer y, bueno, hacernos más fuertes ahora en casa. Chivas, lo mencionaste, es un equipo que por su misma intensidad puede dejar algunos espacios. No se ve que sea un equipo que venga a defender. Y creo que eso, bueno, de alguna manera nos beneficia por, como dices, tenemos que encontrar esos espacios, esos huecos que nos dejan a la hora de presionarnos y sacar ventaja de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!